... Hola, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. La diplomacia empieza a moverse, como es normal, prácticamente inevitable, en el caso del deterioro de las relaciones entre Colombia y Venezuela, provocadas por la imprudencia, por decirlo menos, del presidentico de ese país, de Francisco de Paula Santos, cuando recibe, con algunos desaires, pero en el fondo recibe, a un criminal llamado Enrique Capriles Rarovsky, un individuo que venía de desconocer las instituciones, que venía de, cobardemente además, porque lo hizo sin dar la cara, echar a la calle a hordas de fascinerosos que provocaron 11 muertos. Por cierto, y esto es un signo positivo, algunos de esos criminales, algunos de esos asesinos, están en la cárcel, y es de confiar que van a podrirse en la cárcel, y que algunos criminales, especialmente crueles, que se ensañaron especialmente contra sus víctimas, como el degenerado, el aberrado, que atropelló con un camión a dos personas, y luego retrocedió para rematarlo, entiendo que ese sujeto está todavía prófugo, no han dicho si lo han identificado o no, pero en todo caso, es de esperar que caiga pronto, y junto con los otros asesinos, se pudra en la cárcel, porque los que matan, tienen que podrirse en la cárcel, y muy especialmente, esta gentusa, que mata por motivos inobles, que mata de manera deliberada, y formando parte de grupos, que el majunche, había formado, precisamente con la idea de desconocer el resultado electoral, porque estos canallitas, ya desde la mañana del día de las elecciones, desde la mañana, desde las cinco, cinco y media de la mañana, del 14 de abril, andaban, recorriendo los centros de votación, en zonas, mayoritariamente escuálidas, repartiendo franelas, con la palabra fraude, es decir, no habían abierto todavía, las mesas de votación, y ya estaban cantando fraude, y ya Capriles, porque fue Capriles y Leopoldo López, los que organizaron estas hordas, como brigadas de choque, para salir a matar a los chavistas, que estuvieran celebrando, bueno, a un individuo de esa calaña, lo recibió Juan Manuel Santos, seguramente no lo hizo de grado, lo hizo porque Estados Unidos se lo ordenó, pero la realidad es que lo hizo, posiblemente Santos confiaba que con esos desaires, de etiqueta, que le hizo Alma Junche, Venezuela iba a pasar por bolas, esa canallada que realizó, y no lo hizo, Santos no se esperaba una reacción tan firme, tan enérgica, y al mismo tiempo, tan civilizada, por parte del gobierno venezolano, ellos creían, que aquí, se iban a hacer los locos, y no fue así, se equivocó, le falló el cálculo, al presidentico colombiano, no le salieron los números, no le dieron, pero la realidad es que Venezuela y Colombia, por razones geográficas inevitables, están condenadas a vivir juntos, porque pase lo que pase, no hay quien pueda pasar un serrucho por la frontera, y separar ambas naciones, que comparten un límite de dos mil y pico de kilómetros, y además, con unas fronteras, que muy buena parte de ellas, están muy vivas, hay un intercambio intenso, de venezolanos hacia Colombia, y de colombianos hacia Venezuela, y eso es una realidad insolayable, y por eso, ya se están dando algunos pasos, que incluso podrían conducir a un encuentro entre Maduro y Santos, para echarle tierra a este incidente, archivarlo, y dejarlo en la gaveta, de la larga lista de canalladas, que Colombia hace contra Venezuela, y que no es culpa de Colombia, sino de esos delincuentes, que gobiernan en ese país, de esa oligarquía criminal, traicionera, santanderista, que gobierna en ese país, y que son peleles de Estados Unidos, por cierto, es bueno tener en cuenta, que mientras Santos, le tiende puentes, y le pone alfombra, al majunche, Estados Unidos, le acaba de dar una patada, con eso que usa para divertirse, y para sentarse, que le va a doler, por unos cuantos meses, y es el reconocimiento, de la victoria electoral, de Maduro, el 14 de abril, echando por tierra, toda esa estrategia, diseñada por los opositores, de desconocer la victoria, de Nicolás Maduro, Estados Unidos, se reunió, su canciller con el nuestro, lo cual es, un implícito reconocimiento, un día después, el vocero oficial, del gobierno de los Estados Unidos, dio, un nuevo signo, de reconocimiento, y eso, no es revocable, por cierto, que es bueno, que la gente, esté en cuenta, que el reconocimiento, no es revocable, una vez que reconoce, después no puede decir, bueno, yo reconocí, pero ahora desconozco, así que, con lo que le gusta, a Capriles, que lo enchufen, pues ahora, hasta Obama, lo desenchufó, y la etiqueta, que proponemos, para hoy, es, Obama, desenchufó, al Majunche, pobre Majunche, que hasta ese enchufe, lo perdió, con lo que le gusta, en fin, que se va a hacer, pobrecito, tanto el Majunche, como Santos, comparten, al igual que otros canallas, de derecha, la asesoría, de verdaderos, delincuentes, de la política, ampones, como Juan Rondón, alias JJ Rendón, vean ustedes, el material, que acabamos de preparar, y que da, una idea, muy parcial, del prontuario, del señor, JJ Rendón, pero antes, vamos a ver, las declaraciones, que dio Santos, mandando, una señal, amistosa, hacia nuestro país, aquí, en Europa, incluso aquí, en el Reino Unido, cuando vine, en una visita oficial, me reuní, con el primer ministro, y con el líder, de la oposición, yo soy un demócrata, yo soy un demócrata, yo soy un demócrata, yo soy un demócrata, pienso que, esto es normal, reunirse con el gobierno, y con la oposición, no fue para nada, mi intención, provocar, a un gobierno, que es un gobierno amigo, y con el cual, tenemos buenas relaciones, somos muy diferentes, en muchos aspectos, tenemos visiones distintas, pero eso es lo que hice, con el presidente Chávez, lo invité, para que nos sentáramos así, como estamos usted y yo aquí, y le dije, usted y yo pensamos muy distinto, en muchos temas, pero usted es el presidente de Venezuela, y yo soy el presidente de Colombia, por el bien, del pueblo de Venezuela, y del pueblo de Colombia, respetemos nuestras diferencias, y tratemos de trabajar juntos, y eso funcionó muy bien, hasta que murió, espero poder continuar, con la misma buena relación, con el señor Maduro, este muchacho, que tienen de presidente en Colombia, que arrastradito eso, el que declarar en inglés, no le dará vergüenza, no se le caerá la cara de vergüenza, es el presidente de Colombia, no puede hablar, públicamente, en una lengua extranjera, en ninguna lengua extranjera, si tiene que hablar en un país, que habla otro idioma, tiene que usar un intérprete, aunque domine ese idioma, bueno, en fin, a lo mejor le sale mejor mentir, en inglés, que en español, porque eso de decir, que es un demócrata, y que no quería provocar, a Venezuela, y decir que como es un demócrata, se reúne con el gobierno, y con la oposición, pues sería el mismo argumento, para que en Venezuela, Nicolás Maduro, que si es demócrata, demócrata de verdad, dijera, bueno, yo con Colombia, me reúno con su dirigencia, oficial, y con su dirigencia opositora, y entonces lleva a Miraflores, o a, su residencia particular, a, una delegación de la FARC, ¿por qué? lo que es igual, no es trampa, con la diferencia, de que la FARC, es un grupo, beligerante, reconocido como tal, por el gobierno colombiano, puesto que se reúne con ellos, y no es la primera vez, ¿quién puede olvidar, al payaso de Andrés Pastrana, esperando para reunirse, con Marulanda, con Tiro Fijo, que se dio el lujo, de dejarlo embarcado, en el primer intento, luego si se reunieron, pero eso es un reconocimiento, implícito, de la beligerancia, del bando principal, en la guerra civil colombiana, pero en fin, que gentecita, de verdad, que dan grima, y hablando de grima, y hablando de gentecita, vean ustedes, un poquito del prontuario, del asesor, que en común, tienen Santos, y el majunche, venezolano, bueno, lo de venezolano, es un decir, ¿Quién es este JJ Rendón? Aquí está, a Rendón, ¿Tú eres JJ Rendón? JJ Rendón, JJ Rendón, como se le conoce, en todo el mundo, de la política, Argentina, Perú, y Venezuela, destacan entre sus fracasos electorales, pero específicamente, en nuestro país, lleva 14 años, de derrota, en derrota, en derrota, pero, pero lo que digo es, no se supone, que la labor, de la estratega, y del asesor político, permanezca, anónima, ¿Quién es Juan Rendón? Siempre tuve contacto con mi mamá, perteneció a un partido en Venezuela, que se llama Acción Democrática, siempre tuve contacto con la política, los martes y los jueves, mi mamá siempre iba a reuniones en partida, era como una cosa sagrada. vinculado desde pequeño, al partido Acción Democrática. Yo creo que la primera campaña seria, en la que participé fue en el 87, en la campaña presidencial de Pérez, relacionada con él, Carlos Andrés Pérez, por la invitación de una persona muy cercana a él, que se llama Héctor Alonso López, y Diego Arria. Desde allí, se especializó en campañas electorales derechistas. JJ Rendón es el cerebro de la propaganda negra, y la guerra sucia, un difamador profesional, y conozco algunas herramientas, como el rumor, que no lo niego. Entonces sí usas el rumor. No, pero por supuesto. Puedes sembrar el rumor, pero por supuesto. Contra el oponente. Claro. Resulta que el rumor es un medio tan cual, igual, equivalente, incluso mejor, que este que estamos usando en este momento. La única diferencia es que esto, tú puedes desenchufarlo, y el rumor no. No. Entonces el temor que hay a que alguien sepa, o maneja esa herramienta es terrible, pues dice, bueno, ¿y cómo controlamos eso? Claro. En la actualidad, dirige estrategias psicológicas, mediante el uso de rumores y guerra sucia. Te ha ido, por lo visto, bastante bien, desde que has tomado la campaña de Enrique Capriles. Yo siempre voy a estar en esa causa. Y siempre he estado. Su compromiso, la mentira. Y a la campaña presidencial de Capriles. Hace 14 años. Es una buena respuesta. Su patria, el dinero. No, yo insisto que tú la has dirigido. Está bien. Esta es la única que ha hecho gratis. ¿De veras? Sí, la hice, la hice gratis, claro. O sea, vas a ir a pagarle 600 dólares al idiota de Rendón, para que gane dinero, y para que, y para que, y para que además eso sea lo que nos van a hacer. No jodas, ya requiera, tengo otra. Si la hice, la hice gratis, claro. Esa piltrafa, es la que le hizo la campaña a Santos, y le hizo la campaña a Capriles. Es que los tres, son tal para cual, son tres canallas, son tres seres, difíciles, de calificar. Imagínense ustedes, un sujeto, que confiesa, que él usa el rumor y la mentira, como herramienta política. Es decir, si Capriles, usó el rumor, como arma política, quiere decir que, mintió y engañó, deliberadamente a la gente. Es decir, que es un embustero. Y siendo un embustero, y reconociéndose, públicamente como tal, pretende que haya gente que lo crea. Y lamentablemente, en Venezuela, hay personas, que, por rechazo, por odio, hacia lo que hemos avanzado, en estos últimos 14 años, todavía le creen, a ese majunche, profesional, del embuste. Por cierto, que Rendón, se le escapó una mentira, perdón, se le escapó una verdad, y debe estar, muy sentido, por ella. Seguramente, que tiene, alguna reacción, alérgica, grave, por, decir la verdad, que eso es, absolutamente contrario, a su estilo, y a sus principios. Pero no sé si se dieron cuenta, de que, habló de Acción Democrática, en pasado, un partido, que se llamaba, Acción Democrática. Primera vez, que dice la verdad, este individuo, porque, Henry Ramos Ayub, logró, lo que no había logrado, Pérez Jiménez, lo que no había logrado, nadie, enviar al sepulcro, a Acción Democrática. Y de verdad, que Venezuela, quedó en deuda, con Ramos Ayub, por esa tarea, de enterrar, a los adecos. ¿Quién quita, que más adelante, los mismos adecos, contraten a su compañero, JJ Rendón, o Juan Rendón, porque lo de JJ, es un alias, que emplea, es como, una denominación comercial. Pero, en todo caso, es bueno, que la gente sepa, con quien anda, el Capriles, con quien anda Santos, porque da, una visión, muy precisa, muy certera, de cuál es la estofa, de estos, individuos. Vamos a un corte, enseguida estaremos de regreso. en estos días, se habló mucho, del tema, de la corrupción, de Juan Carlos Caldera, un diputado, de primera justicia, que iba a ser, candidato, a la alcaldía, de Petare, mientras que, Carlos Ocariz, el actual alcalde, iba a lanzarse, a por, la gobernación, de Miranda. Luego, Capriles, con esa falta, de vergüenza, que lo caracteriza, pisoteó, los resultados, de las primarias, y se lanzó, él como candidato, defenestraron a Caldera, y Ocariz, volverá, a ser candidato. Vean ustedes, el desprecio profundo, de esta gente, hacia sus propios, electores, buena parte, de los cuales, se calan, mansamente, cualquier, irrespeto, por parte, de estos malandros, a los que siguen. Juan Carlos Caldera, es un tema, que ya va en retroceso, ya, los estrategas, a lo mejor, el mismo Rendón, de los escuálidos, le mandó, o les mandaron, a todos ellos, a callarse, sobre este tema, porque quedan muy mal, quedan, muy, muy mal, por mucho ejercicio, de cinismo, que hagan, al final, se le ven las costuras, y hasta el escuálido, más, recalcitrante, no le queda, otro remedio, que darse cuenta, de la realidad, y la realidad es, que Caldera, recibió unos reales, y lo hizo, con un gusto, difícil, de describir, pero vean ustedes, la cara dura, de este muchacho, y lo que decía, lo que queda, lo que queda claro, y que le sirva, de experiencia, a estos, inmorales, estos tipos, que no les importa, la dignidad, no les importa, la familia de uno, no les importa nada, que no hay crimen, perfecto, y que tarde o temprano, tarde o temprano, como lo dije, el 13 de septiembre, la verdad, siempre se sabe, y aquí, se la estamos dando, al país, me acusaron, de soborno, de matraca, de narcotráfico, de paramitadismo, de delincuencia organizada, y de lo que se trata, es que fui objeto, de la delincuencia organizada, lamentablemente, caí en la emboscada, El que alega, su propia estupidez, no merece ser escuchado, y que un político, diga que él es tonto, y que cae en una emboscada, pues, realmente, es bastante ridículo, este muchacho, caradura, tiene el cinismo, de hablar, de delincuentes, y tiene el cinismo, de decir, que es delincuencia organizada, y tiene el cinismo, de decir, que, hay sectores, refiriéndose al chavismo, que no creen, en la dignidad, ni en la familia, el que no cree, en la dignidad, ni en la familia, es él, es él, que se prostituye, recibiendo dinero, de un empresario, es él, el que se vende, o se alquila, a cambio de dinero, y que se le cae la baba, cuando toca, un paquete con billetes, y seguro, que él pensaba, en su familia, cuando, recibía la matraca, o es que, Wilmer Ruperti, le dio los reales, porque es un benefactor, un filántropo, y le gusta mucho, mantener parásitos, si le dieron los reales, es por algo, y a cambio de algo, a cambio de hacerle lobby, y de jugar, para él, y de formar parte, de los diputados, escuálidos, que desde allí, controla, este empresario, que le gusta, no picharles, le gusta, comprarles, el alma, o lo que haga sus veces, a estos individuos, que, están en venta, tipejos, como caldera, siempre dispuestos, a pagar, con tal de venderse, y fíjense ustedes, este sinvergüenza, porque eso es lo que es, un sinvergüenza, un sinvergüenza amoral, que yo no sé, si tendrá familia, pero si la tiene, esa familia, tiene que estar avergonzada, de la conducta, de este sujeto, claro, que lo acusaron, de matraquero, porque matraquea, porque anda pidiendo reales, y hay un hecho, que él, no puede desconocer, si Ruperti, le dio los reales, para la campaña, para la campaña de Capriles, por ejemplo, o para la de él, él tendría que haberlo declarado, al consejo nacional electoral, porque los políticos, efectivamente, no delinquen, cuando reciben dinero, de particulares, pero lo tienen que declarar, él no lo declaró, no lo declaró, este mercenario, esta prostituta política, no declaró, ese dinero, y si por el contrario, esos cobres, no eran para la campaña, sino, un regalo para él, tendría que haberlos declarado, al CENIAT, tampoco lo hizo, tampoco lo hizo, o sea, que ahora, no puede salir rasgándose las vestiduras, y proclamándose una virgencita, una bestal inmaculada, cuando, sabemos que recibe dinero, se vende, y no lo declara, se coloca al margen de la ley, ignoro, si reviste carácter penal, el hecho de, no haber hecho la declaración, de este ingreso, pero en todo caso, al menos una falta, al menos una ilegalidad, lo constituye, y esto tiene que ser investigado, porque él mismo lo confiesa, es tan bruto, que confiado en la complicidad, de los medios de comunicación, sale, reconociendo que recibió los reales, claro, no puede hacer otra cosa, porque, ahí vimos, todos nosotros, las imágenes, nosotros vimos, como manoseaba el dinero, con que placer, manoseaba el dinero, y su conducta, es tan profundamente inmoral, que hasta Capriles, por mantener las apariencias, lo sacó de su lado, a patadas, a patadas verbales, por supuesto, porque ellos son tal para cual, y a lo mejor, Capriles le reclama, que recibió esos cobres, y se los echó al bolsillo, en lugar de aportarlos, a la campaña, a la campaña presidencial, y así que, este sujeto, tiene que explicar, esa omisión, obviamente, no lo va a hacer, no lo va a hacer, porque, está prevalido, de que los canales de televisión, escuálidos, los periódicos, escuálidos, ni van a mencionar, este hecho, esta irregularidad, o este delito, y en eso, es que se basan, estos delincuentes, metidos a políticos, para, realizar, las estupideces, que realizan, decir, que le montaron, una emboscada, pero, ¿cuál emboscada? que un malandro, escuálido, llamado, Eliodoro Quintero, le dice, a un empresario, que le dé, una plata, a Juan Carlos Caldera, y Eliodoro Quintero, que por lo visto, conoce muy bien a Caldera, cuando Ruperti habla, bueno, ¿cuánto le doy? 40 o 50, le dice, no, no, dale 20 millones, que con eso es suficiente, porque sabe, que esta gente se vende, y se vende barato, claro, tienen que venderse barato, porque la realidad, es que no vale mucho, un tipo como Caldera, regalado, es caro, que gente, que gentecita, de verdad, que dan grima, que pobre hombre, es un político, que confiesa su delito, y encima su imbecilidad, que dice, que le pusieron una trampita, y él cayó en ella, la realidad, es que no le pusieron ninguna trampa, que le ofrecieron dinero, y salió corriendo, como un lambucio, agarrarlo, porque estos muchachos, de primera justicia, cuando no pueden ser ladrones, que es lo que les gusta, se contentan, con ser lambucios, de verdad, que tenemos, unos opositores, que dan grima, que dan lástima, y especialmente, muy especialmente, cuando son objeto, de algún beneficio, de alguna medida, que va, en su favor, nosotros tenemos un caso, ejemplar, de esa postura, y es el de la antigua juez, María Lourdes Afyuni, y su familia, que han tratado, de presentar, un caso, de corrupción, abyecta, de un juez, que se vende, y se presta, para liberar, a un criminal, una persona, que acababa, de robarle, 27 millones, de dólares, a la república, 27 millones, de dólares, no estamos hablando, de conchas de ajo, de burusas, como decía, el filósofo, Manuel Rosales, ese compendio, de la ignorancia humana, que aprendió, la palabra burusa, y luego, la sacaba, 18 veces diarias, bueno, no eran, precisamente burusas, lo que se robó, Eligio Sedeño, y esta señora, Afyuni, lo dejó en libertad, y no solamente, lo dejó en libertad, sino que le facilitó, la fuga, más adelante, vamos a hablar, de cómo fue, la canallada, la cochinada, que hizo esta señora, que fue juez, pero ahora, le van a dar, un beneficio, un beneficio, importantísimo, y vean, cómo lo agradece, ella, y sus familiares, que vienen a hacer, la misma cosa, el ministerio público, estará tomando, otra posición, con este caso, porque la que es evidente, que mi hermana, es inocente, que hizo lo correcto, que hizo su trabajo, claro, esto no teníamos, la menor sospecha, esto nos agarró, de sorpresa, en este momento, vamos a ahorita, hablar con los abogados, ni siquiera, hemos hablado con los abogados, porque esto fue, de verdad, sorpresivo, ¿qué opinión le merece, esta decisión, en el contexto país, que estamos viviendo? Bueno, mira, no me esperaba nada, de esto, porque parece, que desde, desde la muerte, del presidente Chávez, desde todo el problema, de su enfermedad, hasta luego, las elecciones, parece, que se hubieran olvidados, los presos políticos, de la suerte, de los presos políticos, todavía seguían, con, el tenita, de que aquí, no hay presos políticos, sino políticos presos, y obviamente, el mundo entero, tiene la vista puesta, en Venezuela, curiosa manera, de dar las gracias, por una caridad, que la fiscalía, le está haciendo, a esta delincuente, llamada María Lourdes, a FUNI, una delincuente, de la peor especie, una señora, que vende la justicia, la vende, al mejor postor, al que más pague, por eso, es que, a estos canallas, no se les puede dar, ningún tipo de beneficio, porque ni siquiera, lo agradecen, ni siquiera, la señora, a FUNI, vendió, la liberación, de, Eligio Sedeño, un ampón, que ahora está en Miami, en esa chivera política, que en Miami, ahí está este sujeto, gracias, a la complicidad, con, una juez, los romanos, que eran gente seria, y que sabían mucho, de derecho, a los magistrados, que perpetraban, estas felonías, los declaraban, sácer, o sea, sagrado, consagrado, a los dioses, cosa que no era, ningún honor, ni mucho menos, era todo lo contrario, era personas, que su conducta, era tan vil, y tan despreciable, porque un juez, que vende, una sentencia, tiene una conducta, vil y despreciable, y esa persona, es vil, y despreciable, por decirlo menos, por usar palabras, decentes, el, el ser, sácer, el ser sagrado, quería decir, que la conducta, era tan, vergonzosa, que ya, ese individuo, no pertenecía, al género humano, estaba entregado, a los dioses, y cualquier cosa, que se le hiciera, quienquiera, que lo hiciera, estaba bien hecho, cualquier persona, podía matarlo, impunemente, obviamente, en la sociedad, contemporánea, no se puede llegar, a la sanción, de que cualquiera, pueda matarlo, pero, realmente, un juez, que vende la justicia, por un millón de dólares, no es precisamente, una persona, muy recomendable, vamos ahora, a un corte, y enseguida, estaremos de regreso. ¡Gracias! ¿Quién es este JJ Rendón? Aquí está, a Rendón. ¿Tienes JJ Rendón? JJ Rendón. JJ Rendón, como se le conoce, en todo el mundo, de la política. Ecuador, Argentina, Perú y Venezuela, destacan entre sus fracasos, electorales, pero específicamente, en nuestro país, lleva 14 años, de derrota en derrota. Pero, pero lo que digo es, ¿no se supone, que la labor, del estratega, y del asesor político, permanezca, anónima? ¿Ah? ¿Quién es Juan Rendón? Siempre, tuve contacto, con mi mamá, perteneció a un partido, en Venezuela, que se llamaba, Acción Democrática. Siempre tuve contacto, con la política, los martes y los jueves, mi mamá siempre iba a reunir, en partida, era como una cosa sagrada. Vinculado, desde pequeño, al partido, Acción Democrática. Yo creo que, la primera campaña seria, en la que participé, fue en la 87, en la campaña presidencial, de Pérez, relacionada, Carlos Andrés Pérez. Sí, Carlos Andrés Pérez, por la invitación, de una persona, muy cercana a él, que se llama Héctor Alonso López, y Diego Arria. Desde allí, se especializó, en campañas electorales, derechistas. JJ Rendón, es el cerebro, de la propaganda negra, y la guerra sucia, un difamador, Y, conozco, algunas herramientas, como el rumor, que no lo niego. Entonces, si usas el rumor, No, pero por supuesto, sembrar el rumor, pero por supuesto, contra el oponente. Claro, resulta que el rumor, es un medio, tan cual, igual, equivalente, incluso mejor, que este que estamos usando, en este momento. La única diferencia, es que esto, tú puedes desenchufarlo, y el rumor no. No. Entonces, el temor que hay, a que alguien sepa, o maneja esa herramienta, es terrible, pues dice, bueno, ¿y cómo controlamos eso? Claro. En la actualidad, dirige estrategias psicológicas, mediante el uso de rumores, y guerra sucia. Te ha ido, por lo visto, bastante bien, desde que has tomado, la campaña de Enrique, Capriles. Yo siempre voy a estar, en esa causa. Y siempre he estado. Su compromiso, la mentira. ¿Y a la campaña presidencial, de Capriles? Hace 14 años. Es una buena respuesta. Su patria, el dinero. No, yo insisto, que tú la has dirigido. Está bien. Esta es la única que he hecho gratis. ¿De veras? Si la hice, la hice gratis, claro. O sea, vas a ir a pagarle 600 dólares, al idiota de, 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 de Rendón, para que gane dinero, y para que, y para que, y para que además, eso sea lo que nos van a hacer. No joda, que requiere, tengo otra. Si la hice, la hice gratis, claro. Estábamos hablando antes del corte, del caso de la jueza Fiúnich. Ella y su familia, la presentan como si fuera una presa política, y no como lo que es, como una delincuente, como una juez tarifada, que vendía justicia. Esta señora, hasta el día que fue presa, juraba que era chavista, y presumía de chavista, y le decía a todo el mundo que ella era una juez chavista. Y la historia de la fuga de Eligio Sedeño, es realmente vergonzosa. La conducta vil, rastrera, despreciable de esta señora, que vendió la fuga de un criminal de alto nivel, un ladrón de muy alto nivel. Por cierto, Eligio Sedeño, otro que ahora se muestra como un líder opositor, era otro que presumía de ser chavista, como la jueza Fiúnich. ¿Ustedes saben cómo fue la fuga de Eligio Sedeño? Bueno, esta señora, lo cita a su despacho, lo trasladan, él estaba preso, si no recuerdo mal, estaba preso en la DICIP, en lo que hoy es el SEBIN, llega, y esta señora decide ponerlo en libertad. Violenta todos los protocolos sobre la liberación de presos, porque cuando se deja en libertad a un preso, esta persona va al lugar de reclusión, recoge sus peretos, se le hace un reconocimiento médico, y ahí sí se marcha. Pero no, esta señora, esta mercenaria de los tribunales, llegó, le dio la libertad, lo acompañó al estacionamiento del edificio de los tribunales, a una zona donde solamente pueden entrar los jueces, ahí entró con el delincuente Eligio Sedeño, a quien le estaba esperando una moto, con un motorizado, que nadie sabe cómo hizo la señora FIUNI, para meterlo allá, el delincuente Sedeño se montó en la moto, salió raspando, y no se supo más de él, hasta que apareció en Miami. Claro, le había dado un millón de dólares, a esta inocente presa política. Imagínense ustedes esa conducta mercenaria, esa conducta vil, de una señora, que después, que se escapa Sedeño, subió a su despacho, se sentó, y le dijo, a varios empleados del tribunal, bueno, ahora voy a esperar, a que llegue el oficio de destitución, porque sabía que le iban a destituir, porque sabía la canallada que había hecho. Lo que no se esperaba, es que junto con el oficio de destitución, llegaran unas esposas, y que fuera a ir a dar con sus huesos en la cárcel, porque ella calculó, que la impunidad general, también le iba a beneficiar a ella. y se equivocó, se equivocó, y se equivocó, muy, pero muy seriamente. Le costó, una buena temporada en la cárcel, y le costó ser, una persona, despreciada, por todos los venezolanos decentes, que en buena medida, con algunos detalles más, algunos menos, conocen, la conducta, de esta señora, que vendió, la liberación, de un criminal, peligrosísimo. Ah, y como el presidente Chávez, señaló, que a esta persona, tenía que caerle, todo el peso de la ley, a partir de ese momento, se declaró, presa política. La misma juez, que, unas pocas horas antes, andaba presumiendo, de lo revolucionaria, y de lo chavista que era. Hay que ver, hay que ver, que hay unos individuos, por ahí, que van infectando, la tierra, con su presencia. Porque, pocas conductas, hay tan despreciables, como la de un juez, que vende, sus decisiones. A lo mejor, ustedes, se acuerdan, de aquellos casos, de jueces, en la Cuarta República, como una señora, en San Antonio de los Altos, juez, juez penal, que le estaban haciendo, un seguimiento, y cuando llegaron, a allanarle la casa, zumbó, una fortuna, en efectivo, en billetes, por la ventana, de su casa, para que no la capturaran, con las manos, en la masa, u otra, que salió, de su tribunal, y cuando vio, que le estaban siguiendo, las comisiones, policiales, que le iban a capturar, se escondió, la plata, en la ropa interior, pensando, que ahí, a lo mejor, no se lo conseguían, porque nadie, se iba, a atrever, a requisar, a uno, a una honorable juez, bueno, pues, igual de honorable, es esta señora, María Lourdes Afyuni, esta mujer, que permitió, que un criminal, que le había robado, 27 millones de dólares, a la república, como Eligio Sedeño, pudiera irse, a Miami, por cierto, es bueno, que la gente, tenga en cuenta, que, el Sedeño, también se las da, de preso político, y por ahí, hay que recordar, una grabación, que hace ya varios años, mostramos, en este mismo programa, de como, Teochoro Petkov, se reía, del carácter, de perseguido político, de Eligio Sedeño, pues, él sabe, que era un malandro, y como es un malandro, que picha mucho, que suelta mucho real, porque, a los tipejos, como Juan Carlos Caldera, por ejemplo, Eligio Sedeño, siempre les mandaba, su mascaíta, y entonces, Teochoro, estaba indignado, porque, porque, en alguna, de esas manifestaciones, que hacían los escuálidos, a favor, de los ampones, a los que llaman, presos políticos, de quien había más afiches, era de Eligio Sedeño, simplemente, porque Eligio Sedeño, tenía, más reales, que los otros, y podía pagar, más mercenarios, que salieran, con afiches, mostrándolo, como un perseguido político, tremendos perseguidos políticos, que hay en Venezuela, como la jueza Fiuni, como Eligio Sedeño, como Carlos Ortega, como tantos otros, que pegaron la espantada, después de haber perpetrado, crímenes, crímenes horrendos, algunos de terrorismo, y que siempre salen, a refugiarse, guiñapos, como Nixon Moreno, que se las da, de perseguido político, cuando en realidad, lo que es un sádico, que intentó, violar, y lesionar, a una funcionaria, de la policía, del estado Mérida, tremendos, perseguidos políticos, tremendas joyas, por eso, a los escuálidos, y a los capos, de la oposición, que salen a defender, a estos criminales, y efectivamente, quieren presentarlos, como dirigentes políticos, les va, como les va, que llevan 14 años, llevando palo, y felices de llevarlo, porque eso parece, que es, lo que más les gusta, a nosotros, ya se nos terminó el tiempo, así que, lo que resta, es despedirnos, de todos ustedes, hasta el próximo lunes.